el cariño que desbordan por nosotros y nosotros hacemos esta televisión con mucho agrado para ustedes bienvenidos a esta producción que se ha convertido en el único que da en la mamasota mamasota es esa michelle almanzar si usted quiere conocer una buena vida repito siempre síguela en instagram dios qué vida hola 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 gracias por recibirnos en tu casa como digo tocamos la puerta cada noche las nueve en punto para deleitarte con el mejor talento que tenemos todos nosotros gracias de corazón a los extranjeros que están de visita en nuestro país que vienen a disfrutar de las playas de las costas de república dominicana usted está viendo ahora mismo el número uno de la juventud que se sepa que somos el número uno esto es q tv bienvenido me gusta este programa bastante así como le gusta al público nosotros ponemos todo lo que está sonando en la avenida lo que está pegado y lo que se va a y el que no sabe bailar salsa y un besito un besito en especial la gente de santiago señores cuantos tweets bonitos nos escriben a roba q tv 15 a santiago de los caballeros agurado a la vega gracias por el placer de su sintonía eso es tan bello recibir mensajes de amor tú sabes que mi club de fans me escribieron y me hicieron un vídeo muy lindo gracias 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 buenas noches buenas noches hola corazón como te llaman como te llaman que chulo mi nombre es luisa la ñata otra ñata ya que linda yo te sigo a ti tu me sigues yo te sigo en twitter en twitter gracias en camión en careta yo la sigo a ella yo la vivo pero no la mudo ni la mantengo muy bien muy bien y usted donde vive luisa eh mira yo tengo un problema que yo tengo un problema yo vine al país a quejame yo tengo un novio que se llama Toño y me engañó con una vica le engañó con una vica con una vica Dios mío es un problema ay pero ay pero mira alientala alientala dale un abracito mira tu sabes que yo vine si a que a cobrármela a cobrársela entonces como esto es un programa de tiguerito bien tuve que también tuve duro duro era yo ahí esto oye mira si si a cobrársela el a ti te dicen el cat el catadón el catadón tu eres el catadón verdad si estamos cantando la buena música y porque tu no me pruebas a mi ¿eh? porque tu no me acabas para que te gradúes tu eres música ay Dios mio mira a cobrársela a cobrársela bárbaro no tu sabes que a cobrársela bárbaro mira espérate para no salirme del tema mira yo te vine a cobrársela a cobrársela el tiene que pagarme la cara ese novio tuyo que te dañó y yo tuve muchos tigueritos aquí bien tuve a ellos le gustan las viejitas tuve si a veces a veces y yo vine para acá pero ya yo no tengo que ir a ninguna parte porque yo yo encontré ya lo que yo encontré tuyo encontró y el amor de su vida en la ubicate yo sabía bueno bueno ¿cuál será de tantos hombres que hay en este programa? mira yo lo tengo enfrente ya será el fotógrafo de nosotros en la ubicate mira lo tiene al frente mira pero oye el niño va de moliga porque él está en blanco y negro y yo tenía todo color o sea que a usted le gusta a Josel Hernández pero tú no estás viendo tú eres ciega muchacha yo soy ciega pero este niño está bien mira mira yo pago todo cuando ¿cómo? cuando tú salgas ¿cómo? cógelo ahí yo pago tú paga yo se lo acomodo bueno yo quiero hacer una confesión no pierda su tiempo no pierda su tiempo yo soy precoz oh oh pero pero Josel se hace otra cosa también aparte de eso ¿y tú qué? yo se hace otra cosa tú eres precoz yo soy veloz es un problema es un problema es un problema él cree que yo estoy mira usted vino preciosa usted se le está luciendo esta noche yo no te he fijado yo no te he fijado mira es verdad Josel tú estás tímido porque tú siempre acoges a las invitadas tú vayas en coche conmigo pero dime cuándo nos vamos pero no dale dale no lo pienses tanto tú ni baraja qué inicio de este programa tan alegre y tan divertido quiero dedicarle este programa de hoy a mi tía Mercedita la gente fuerte de Villarriba así que solo para mi tía Mercedita también para Piyoyo y todos mis familiares mis primos mis tíos la gente fuerte de Villarriba un abrazo desde aquí de parte de DJ Joy ya el tipo se tomó su botenca si su de este triplo también tú crees que sea así actívate entonces que ahora pasamos con JJ Ascona vamos a ver qué trae esta noche en sus curiosidades buenas noches buenas noches república dominicana increíble el humor como se siente el humor siempre se desborda en este espacio dándole la oportunidad a los talentos para que se puedan expresar todo lo que tienen de que están hechos cada uno de ellos usted está de acuerdo con que el sildenafil es el invento del siglo el descubrimiento del siglo el sildenafil esos 50 miligramos de potenca pero este siglo lo que tiene son son tres años solamente el siglo ¿cuál siglo? ¿el pasado siglo? ¿el pasado siglo? el pasado siglo del 2003 por supuesto tome Desintrix Plus Desintrix Plus en esa extraordinaria presentación para regularizar tus soluciones intestinales para ayudarte a rebajar ese es tu ayudante para la dieta desintoxica tu cuerpo te hace sentir más fuerte y poderoso puedes en este momento llamar al teléfono 540-3753 Desintrix Plus que bueno Ascona me gustan tus curiosidades yo pienso que deberías hacer dos curiosidades por programa de verdad que si en serio dos en nuestras curiosidades del día de hoy sí, búscala usted en nuestras curiosidades del día búscala 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 y preséntala en las curiosidades del día de hoy estaremos presentando un curioso te había dicho hace días que vamos a estar mostrando concursos y récords interesantes en esta oportunidad vamos a estar mostrando un concurso una competencia de carritos de supermercado así que no se pierda eso es lindísimo esta competencia súper original así que en breve en nuestras curiosidades el campeonato nacional de carritos de supermercado campeonato campeonato de carritos de supermercado son las curiosidades de J.J. Ascona usted lo podrá ver en breve así que tranquilo ahí que en breve estaremos disfrutando de las curiosidades de J.J. Ascona el líder de producción me manda este último variado que está en la calle en la calle ya se llama las figuras urbanas de RD así que usted puede buscarlo ya 2013 las figuras urbanas de RD 2013 eso es lo que tiene el líder en la calle rodando el líder de producción me mando su producto ya activo con el líder de producción usted que está activo ahí también disfrutando recuerde seguirlo en twitter QTV15 QTV15 sígueme a mí DJ rey de abajo y yo el catador y sigue el amigo mío que viene ahora Arison de Mora aló aló estoy al aire ay señor me encuentro al aire respecto de Máximo una vaina que es lo que parece Arison o ese swing traemos un Red Bull por favor ey 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 es verdad parezco un camarero pero está bien no tienen que decírmelo está bonito está bien pero no importa señores es una cotorra ay Ascora que le traiga por favor la soda señora que va a tomar que va a tomar una cotorra una cotorra que está en un segundo piso en un mercado y pasa una señora feísima y cada vez que la señora pasaba la cotorra decía y la señora lo miraba así y decía no te apures y se iba volvió otra vez y la cotorra feo 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 no te apures y se iba volvió otra vez feo 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 y decía no te apures coge para el señor del mercado y dice mire yo voy a dejar de comprar aquí oye porque cada vez que yo paso esa cotorra me dice a mi que yo soy fea oye no voy a comprar mas tu que su mercado y se va y dice no se preocupe me diga que yo voy a resolver eso coge el pan de la cotorra cuando coge el pan de la cotorra y dice mira la próxima vez que tú vuelves a decir a esa señora fea tú y yo vamos a tener problemas oíste que tú eres muy salido mira a mi favor si vuelves a decir óyeme te voy a picar y te voy a comer esa anconcha está bien y se va al otro día vuelve la señora y va la señora caminando y la cotorra se queda caminando así y dice va la señora caminando y va y la señora viene la cotorra que eh atrévete que y esa cotorra tú sabes respecto de maximum te va a ser tú sabes estamos disfrutando de este super programa que usted ve milca la más dura me envía este tema se llama yo soy tu golpe lo nuevo de milca milca envió su tema aquí ella está clara que todo lo que suena aquí se pega aquí no podamos dispararte esto es q tv no te muevas tenemos mucho de lo que te gusta q tv no te muevas no te muevas no te muevas con el cuento diciendo ese es mi marido declarate con el otro y vamos a gozar escondido evitamos un problema por favor evitamos un lío declarate con el otro y vamos a gozar escondido pronto q tv será revolución espera lo nuevo que te trae el programa líder de la juventud se acerca la nueva temporada de q tv con más de lo que querías ver los tiempos cambian cambiamos nosotros también q tv será revolución espere lo pronto pero como siempre las mejores recomendaciones el zapato de la república dominicana tiene un nombre si se llama violi salvatori así que pídelo ahora búscalo ahora violi salvatori el zapato de la república dominicana la encargada de todos los rostros de este programa se llama karen rosario karen rosario maquillaje profesional me dice también que tiene su curso si usted quiere aprender a maquillar y hacer las cosas perfectas como ella la hace ahí está karen rosario maquillaje profesional síguele twitter kare maquillaje en pantalla los contactos con karen rosario mi hermano dj andrews no solo un dj dj andrews todo lo que tú necesitas para tus eventos lo tiene dj andrews llama ahora ahí están los números en pantalla una boda un divorcio lo que sea ahí está dj andrews no solo un dj no 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 lo sé que.N tienda Sandra donde vestir a la moda cuesta menos se llama tienda Sandra ay dios mio ropa de actualidad para la vanguardia del vestir de hoy y de mañana tienda Sandra Estamos ubicados en la avenida venezuela número 80 en sánchez osama y en megacentro con los teléfonos 809-273-3591, claro que sí, tienda Sandra, donde vestir a la moda, cuesta menos, esto es QTV. HIC Comercial que está en Villamella en el primaveral, al lado de la avioneta y al lado de la casa, hay de todo, ahí está Hilario y Cristian.